de los temas clásicos norteños del estilo de comando norteño pégaselo compañachito ahora Pedro Gómez dice para la gente de Jacopulco, Estado de México compa Rodrigo González para Gerard, 76 de Ortegas para Iris Albarra escribí una carta y no me contestaste fui a buscarte y ya cambiaste dirección ahora Junior Torres como tengo unas cosas que reclamarte me obligaste a que te cuente esta canción dejé mi casa por vivir feliz contigo y me pagaste como no las paguen más por tu culpa estoy viviéndote ahora vivo y a esta vida no me puedo acostumbrar para besos y rasguentes a veces yo no fui ser rica de las botellas y especialmente cuando me acuerdo de ti si amanece no se miran las estrellas y si oscurece nunca brillan para mí una radiola y dos amigos me acompañan mi casa nueva muy distinta a las demás tiene un letrero de color en la vidriera y una cualquiera es la que ocupa tu lugar либо San Martín y una cualquiera es pen que 250 de ordeja fútbol o embrace mi cousinita si acực la voz la voz y y la voz la voz y la voz la voz huy junto a la voz Gracias por ver el video.